Que Neymar y Edinson Cavani no son los mejores amigos del mundo, es un secreto a voces. Bien, pues este fin de semana el desencuentro entre ambos lo han escenificado para todo el mundo en el partido que jugaron sus selecciones. Era el minuto 85 y en una jugada por banda, Cavani le metió este viaje a Neymar, que se queda tirado doliéndose en el césped. Quizás por reiteración, porque antes ya le había soltado esta otra, Cavani vio amarilla. Y al ir a darle la mano al brasileño, este se la quita de mala manera. Algo que, a juzgar por lo que luego le va diciendo Cavani, no le sienta demasiado bien. Hoy, en una entrevista a Radio Monte Carlo, el uruguayo reconoce los problemas entre ellos. Si no sabes que, a veces, no es positivo para la equipo, es negativo a veces, no es fácil a veces. Aún así, quita hierro a la jugada del Brasil-Uruguay. Algo que ya reitero en zona mixta. Está dentro de la cancha, después afuera termina el partido y uno empieza a reflexionar y vuelve un poco a la normalidad. ¿Cómo será la cosa que incluso la tercera pata del tridente, Mbappé, también ha querido pronunciarse sobre el tema? Ningún problema entre ellos fuera del campo. Una afirmación que, con su actitud dentro de él, tiran por tierra. ¡Falla! ¡Falla! ¡Vámonos otra vez! ¡Falla!